Desde que te perdí, la luz se ha puesto muy mojada Mirada triste está nublada, y en mis ojos no ha parado de llover Solo ya sin ti, me tienes como un perro herido Me tienes como un ave sin su nido Estoy solo, como arena sin su mar ¿Quién detendrá la lluvia en mí? Oh, no, no Se me ha inundado el corazón ¿Quién detendrá la lluvia en mí? Oh, mi amor Solo tú puedes parar Sigue lloviendo Sigue lloviendo al corazón Dime qué diablos voy a hacer Sigue lloviendo Sigue lloviendo al corazón No, no, no Y en mis ojos no ha parado de llover No te comprendo No entiendo qué pasó Si te di todo Quizá te di de más Dime qué pasó Dime qué sobró Dime qué faltó Pero dime algo Pues me estoy muriendo Pues me estoy muriendo ¿Quién detendrá la lluvia en mí? Oh, no, no Se me ha inundado el corazón ¿Quién detendrá la lluvia en mí? Oh, mi amor Oh, mi amor No entiendo le Si te di do Como Simon Yo te di do Gracias.